¡Suscríbete al canal! No me equivoco, ustedes ahorran muchísimo dinero en Fortnite. ¿Por qué? Porque aquí les dan como 900 o 1000 pavos por semana. Y si juegas mucho más, te van a dar más pavos. Todo esto depende de cuánto juegues y ahorrar el mundo. Pero yo se lo recomiendo mucho a toda la gente que está, gaste, mete, mete, mete dinero. Y más bien se lo quiera ahorrar, ¿no? Es súper cool. Vean, me dieron 1000 pavos gratis. Y bueno chicos, los dejo con un pequeño gameplay de una partida muy buena en arena que me tocó pelear hasta con un Skull Trooper morado. Chequenlo chicos, gracias por todo. No olviden darle me gusta al video. Venga. Si suben acá podemos subirlo a mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No tengo el metal ¿No? No tenía nadie más este peor roñe PERFECT ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!